bueno y seguimos con el vídeo os contaba que voy castigado tengo dos ampollas una en el pie izquierdo sanguinolenta que la drené ayer otra que se reventó durante el camino de ayer y como le decía al señor del bar cuando estaba desayunando por cierto me ha puesto un mollete madre mía eso quita el sentido le decía digo este pan este pan es de aquí joder macho no tiene nada que ver con lo que comemos nosotros allí y yo claro digo es que allí ya nos ponen el pan ese como el del día este de aquí de fuente de cantos o los de estos prefabricados y esto no tiene nada que ver con eso y bueno pues no me he cobrado claro me he cobrado por un desayuno y una tostada 220 pero coño esto no es dinero no me fastidies en fin bueno da igual que se lo he pagado me he dado un poco por fin y fuera y así te los tiene ganados y bueno pues porque al final de ayer resulta que venimos y esto lo tiene que llevar una tercera persona y por lo visto no tenía apuntado la reserva a mi nombre digo pero bueno macho digo si llamé para confirmarlo y me dijo no estoy ahora mismo aquí pero si te he dicho que sí te lo tengo apuntado tal y cual bueno pues el hombre como tenía habitaciones me dio una y me decía el del taxi juan dice pregúntale a ver si no te lo ha reservado o lo que sea y le dije de igual de chiripa digo porque me lo has dicho tú si no aquí me había quedado dice digo pero si nada una habitación el hombre y no había problema en fin circunstancias que pasan por eso cosas que por ejemplo yo valoro mucho a la hora de reservar el camino y caminos en el futuro yo normalmente suelo hacer todas las reservas de todo el camino que pasa que muchas veces me ha pasado que he tenido que anularlas como me ha pasado en este en este camino he tenido que anular una serie de reservas para dejarlos para otro momento pues porque no es plan es que esta temperatura yo no puedo a las 12 cortar una etapa mi etapa termina a las 2 de la tarde y ahí pierdo 12 kilómetros si encima tengo que ir más despacio como hoy que estaré sobre cinco y medio o cinco y cuarto y si hace más tiempo pues más todavía luego encima tienes el calor que con el peso de la mochila y el calor mira ahora mismo voy con el peso la mochila y parece que no llevo nada pero llevo a ir 10 kilos 11 kilos llevo la mochila normal la botella de agua de un litro llena más luego tres kiwis y una manzana que sumará casi otro medio kilo largo lo que sea en fin que no no es panorama ninguno le decía al hombre este digo yo existo de igual digo este camino le voy a las etapas que me faltan la voy a terminar así que no me da exactamente igual pero voy a terminar pero de otra manera no así en fin que eso es la situación que tenemos ahora mismo hace mucho 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 calor y estamos a a mediados octubre casi hace mucho calor y que es que no es la temperatura de esta época yo había calculado que habríamos tendríamos unos 15 grados más o menos pero no el doble es que las 12 no puedes caminar ayer venía por fuente de cantos estaba llegando se me hizo eterno y bueno pues la verdad es que yo joder es que no llego nunca y claro pues te toca ya encima vas tocado por el peso las ampollas como bien decía paco salen por el peso de que tú llevas es decir si tú vas con tu peso normal o con una mínima carga no pasa nada el problema surge cuando metes una carga mayor que al final pues sale por el sitio más débil los pies ahora que tengo que ir mi ritmo de ahora mismo que voy voy a 5 con 5 y seguramente menos las tengo pues calentita me molestan las dos claro no puedo hacer otra cosa tengo que continuar si te encuentras una mañana fresquita tal o te sientes que te comes el mundo pero el momento que empieza a hacer calor es que el mundo está como a ti y eso es lo que me pasa señores por eso las etapas se convierten en una losa y decían cuando salía antes decía me decía alfredo mi compañero decía no te preocupes fernando que para el día 12 o así ya llueve digo bueno ya veremos digo lo que ya llueve ya no es el día 12 ya es la semana que viene el domingo y estuve mirando el mapa digo que le eches y lo bajará un poco pero no va a llover y luego si llueve esa es otra si llueve por aquí hay zonas que son terribles son zonas arcillosas y se prepara un barro que no puede ni pasar en fin que en estas circunstancias y como el calor sigue persiste y las llagas se pueden quitar o sea las ampollas se quitan yo sé que voy a pasar tres días malos pero luego se quitan se reabsorben y además drenando las todos los días no pasa nada y no yendo de prisa no pasa nada pero el peso no se va a quitar eso entonces pues cuando llegue a mérida hasta luego lucas y continuaré en otro momento total esto lo voy a hacer en fin y lo voy a hacer como me gusta rápido parando todo más en fin pues esto os lo contaba porque estaba unos cuatro kilómetros de de zafra pasaremos por el castillo de los ducas de feria y luego continuaremos hasta los santos de maimona y desde los santos de maimona no sé si hay algún pueblo más yo creo que ya no antes de llegar a los santos de maimona hay una subida y luego yo creo que es todo bajada hasta villafranca de los barros y bueno amigos pues nada si os ha gustado el vídeo pulsar un like si quieres por un comentario adelante y nada hasta otro vídeo amigos de camino para mí mismo voy a 5 con 5